¡Vamos al carro! ¡Vamos al carro! ¡Vamos al carro! ¡Van a seguir al de Laca! ¡Vamos! ¡Oye! ¿El celular se quedó? Sí. Bueno, buena noche a todos los que nos siguen a través de Veracruz en alerta. Una rápida persecución. Había personas que se estaban robando luminarias. Luminarias completas, vea. Vea. Y bueno, ya se inició una persecución por parte de las autoridades. Vamos a perseguirlos. Sí se vino el celular, ¿verdad? Sí. Aquí está lo que se estaban robando. Una luminaria completa. Ahí vamos a... A salir. O viene otra patrulla. Bueno, pues se inició la persecución porque... Aparentemente están tratando de ubicar a la persona que se estaba robando. Hasta en un diablito llevaba allá. Ahí vamos. Están tratando de ubicar. Yo creo que ya no lo van a ver. Traía un hacha en la... Traía un hacha en el hombro. Bueno, les repetimos. Estamos en La Fragua. Esquina con 22 de Marzo. Colonia Ignacio Zaragoza. Ahí vamos persiguiendo las unidades porque... Bueno, pues una persona llevaba lo que son postes del alumbrado. Básicamente se estaba robando los postes. Los llevaba en un diablito. Ahí hay un operativo. Ahí están los postes. Vamos a ver. Esperen, cuidado. No, este es agresivo nada más. Ahí están los postes. No, dale vuelta. Dale. Me bajo, me bajo. Mira, aquí se agarraron este. Este es uno de las personas que llevaban. Este de diablito. No sabemos si... Aquí, ahí están los postes. Ahí están los postes. Ahí están los postes. Ahí están los postes. Ahí están. Estamos completamente en vivo. Aquí está. Llevaba un hacha en el hombro. Llevaba un hacha en el hombro. Llevaba un hacha en el hombro. Un hacha. Y un hacha. Llevalo un hacha. Llevalo un hacha en el hombro. Bueno, pues aquí está el operativo. Lo repetimos. 22 de marzo. Y la fragua. En donde, bueno, pues por lo menos dos personas estaban robando. Cuatro. Cuatro personas estaban robando pues postes completos. Postes de luminarias, vean. Acá están los postes, las luminarias. Gracias por las estrellitas. Y bueno, pues ahí está, vean. Estos son los... No sabemos. Pero pues sí, son postes de luminarias que se estaban robando. Ahí ya estaban en un diablito. Ahí se ve. Postes de las luminarias, del alumbrado. Ahí se ven. Los que habían robado, lo que estaban robando. No sabemos de dónde los cortaron, pero los cortaron perfectamente. O los arrancaron. O no sabemos de dónde los agarraron. Pero ahí está. Ahí se ve. Son varios, varios postes. Varios postes de luminarias. Y bueno, pues se dio el reporte a las autoridades. Y se dio el operativo. Como ustedes pueden ver, aquí había por lo menos una persona. No sabemos si tiene algo que ver, pero bueno, señalan que había entre dos y cuatro personas que estaban, pues dejaron abandonado esto. Una vez que vieron que llegó la policía. Gracias por las estrellitas. Gracias por compartir en este momento. Y les repetimos, nos encontramos en La Fragua y 22 de marzo, en donde se presenta esta importante actividad por parte de las autoridades. Un operativo rápido. Luego de que les fuera reportado, pues el robo de luminarias. De luminarias completas. De postes. Sabemos si las arrancaron, si las encontraron tiradas, si las cortaron, si se las llevaron de alguna obra. Hay uno que lleva un hacha en la... Acá va cargando un hacha. Sí, medio gordito. Sí, sí, medio gordito. Bueno pues sigue el operativo Sigue la movilización Por parte de la policía Ya llegaron más unidades, les repetimos Pues ya estaban llevándoselas en el Diablito Aquí está el Diablito Las dejaron aquí en frente De este colegio que está aquí en 22 de Marzo Y bueno pues ahí está, vean, ya les estaban Empaquetando y llevándoselas Ahí está el operativo que se inició por parte de la policía municipal Por parte de la policía estatal Y los sujetos bueno pues La dejaron abandonados por lo que pudimos observar Pues no sé si La verdad es que es muchísimo para robar así nada más porque si no Sin que nadie se diera cuenta Vemos que tienen como golpes Ahí está Por lo que vemos son luminarias Que inclusive pues están cortadas Vean Perfectamente cortadas de este lado Este Igual y las dejaron aquí para esperar a A más noche Pero bueno pues el operativo continúa aquí por parte de las autoridades Por parte del personal de la policía municipal Policía estatal Quienes llegaron rápidamente A esta zona de 22 de Marzo Y la fragua Aquí está el operativo Hay dos Hay un detenido Aquí en esta zona Vamos a tratar de limpiar Perdón usted Vamos a limpiar Dandito el lente Ahí se ve un poquito mejor Les repetimos En estas actividades Hay elementos de la policía municipal De la policía estatal Quienes rápidamente reaccionaron No sabemos de donde se robaban estos postes Que son pues igualititos a estos Son de estos básicamente Aquí en 22 de Marzo Gracias por las estrellitas Aquí está el diablito En donde subieron Son por lo menos dos postes Dos luminarias No sabemos si son de alguna obra Si las robaron O si estaban caídas Si las cortaron Por lo que vemos están cortadas ¿No? Y cuando nosotros llegamos Había una persona con un hacha Aquí se ve Ahí se ve perfectamente el porte De este lado Ahí está Aquel nada más No es verdad aquel No es verdad Aquí Le repetimos Es un rápido operativo Pues personas querían robarse Estas luminarias Inclusive pues traían herramienta Y cuando nosotros estábamos por aquí Creo que no No es el blanco ¿No? Que estaba aquí Ah sí, cierto Es el teletro Hoy vamos acercando Voy a apagar el carro Sí Y le repetimos Bueno pues nosotros Encontramos a varias personas Aquí Unas como que vigilaban La otra llevaba un hacha Y herramienta De hecho usted pudo ver ahí Que las luminarias Tienen algunos cortes Sí los subieron ¿Eh? Sí Sí, sí los subieron Cuidado En Alemania Ya lo detuvieron Al parecer Lo que está comentando la gente Al del hacha Al que llevaba el hacha Sí, sí, sí Porque aparte Llevaba el hacha Muy así como que La verdad es que Nos llamó la atención Porque la llevaba como si Fuera un superhéroe De acá ¿Quién es el rojo? ¿Cuál? Es el Ah es el otro Que estaba acá Es el que estaba agazapado Aquí está Bueno pues ya se lo llevan Ahí se ve ¿Este lleva el hacha? No No Pero es el que estaba ahí En la mera chinita Que tiraron dormido en el suelo Es él Bueno pues ya quedó detenido Dos personas Uno de ellos Sí está bastante reconocido El otro Pues no sabemos Si también contribuía con ello Pero Más bien parece como es una persona Pues Pues lo señalaron Pues también lo señalaron Sí Oye Incuestamente Hay otro detenido El del hacha El del hacha El Miguel Alemán Miguel Alemán Ya lo detuvieron Al parecer A ver vamos ¿Dónde? Miguel Alemán ¿Es qué? Miguel Alemán No me dice Pero tiene que ser Por aquí para allá Era un hacha como de aluminio ¿No? Que llevaba Sí llevaba un hacha acá Colgada En la En la En la mochila Oye ¿Las cosas qué onda? ¿Las van a poner ahí? No Las van a poner a disposición Pues ahí está el operativo Aparentemente el otro está detenido ¿Le tuvieron al otro comando? No saben Ya ya se lo llevaron ¿Usted los vio? Sí ¿Dónde se lo llevaron eso? No la verdad no sé Venían Venían de 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 Miguel Alemán Vamos a buscarlo Ahí está la unidad A ver si se vean Vamos Vamos a ver si Si lo vemos Según venían desde Bolívar Dieron la vuelta aquí Yo creo que buscaban Las zonas más oscuras ¿No? Buscaban las zonas más oscuras Regularmente luego se Guardan lo que roban De cobre y todo eso Aquí en el edificio Que está Ah En el que era de Tamsa El sindicato de Tamsa Sí, sí O puede ser que lo sacaron de ahí Los escondieron y lo sacaron de ahí Pero bueno Pues también la chatarrera Que compra eso Es que ¿Cómo no vas a preguntar De dónde vienen Eso que parece una luminaria? Este Vamos a trasladarnos Al otro A ver si tenemos suerte A ver si logramos Nosotros en sí Pudimos observar A por lo menos Tres personas En lo que pudimos Captar ahí el operativo Les repetimos Ahí vieron ustedes La acción En plena acción De hecho ahí van Más unidades Mira Bueno pues no van Este En lo que pudimos ver Veíamos a una persona Agazapada Una persona ahí Agachada Tirada Como haciéndose que dormía Pero obviamente pues Como que estaba Vigilando los postes Ahí viene otra unidad Detrás del camión Ahí vamos Bueno pues le repetimos Este es un operativo Que está realizando La policía municipal Y la policía estatal Luego del reporte De robo De luminarias Estas luminarias Así como las ve Estas Las cortaron Y se las estaban Llevando Completas El operativo Bueno pues inició En la zona De La fragua Y 22 de marzo Ahí dejaron Abandonado Un diablito Con dos postes Por lo menos Las luminarias Completas No se sabe De donde venían Nada más se refiere Que venían bajando Sobre Simón Bolívar Y que dieron vuelta Ahí en En la fragua Vamos a ver Que hay un Este Operativo aquí Sobre Miguel Alemán A ver si vemos Si detuvieron A un tercer implicado Que llevaba Herramientas En una mochila Y llevaba un hacha A simple vista La verdad es que también Si a veces Nada más por la cara Nos detienen Pues la neta No entiendo Como no detuvieron A nadie Por un hacha Que llevaba En el bolso Vamos a tratar De no cortar Muchas gracias Por las estrellitas Para todos los que nos ven Para todos los que nos siguen Vamos a movernos Ahorita que cambie El semáforo A Miguel Alemán Muchas gracias Ahí para todos los que vieron El principio Bueno pues era el operativo La reacción por parte De las autoridades Parece que no No se ve mucho Me iré por abajo Si creo que por abajo Si A ver que vemos Tendría que ser más o menos Como por esta altura Si porque De acuerdo a lo que Ajá exactamente A lo que vimos El tipo venía bajando Y yo creo que sintió Que Que ya lo estaban descubriendo Que ya lo estaban siguiendo Porque también Este Algunos taxistas Lo reportaron De hecho Fue con un taxista Si 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 Un taxista El que se dio cuenta El que se percató Y también bueno pues A través de redes sociales Ustedes nos Nos dieron el El aviso también Exactamente Muchas gracias Por sus reportes Ahí había Estaba un taxista Que también nos comentó Que si igual Había visto que Estos Estas personas Que eran aproximadamente Cuatro Traían jalando Estos postes La verdad que son postes Que a la mitad Todavía miden como Cinco metros Más o menos Cuatro metros Más o menos Están bastante grandes Iban en un Este En un diablito Pequeñito La verdad es que no Entiendo como no Llamó la atención A alguien más Vamos a ver Si encontramos Al otro detenido No No se ve nada Por aquí No No Igual Ya Se lo llevaron Bueno Pues ahí ya Observaron Ustedes Completamente En vivo El operativo Muchas gracias Y estamos Al pendiente No Ya no observamos Nada por aquí Ya creo que ya Se lo llevaron Bueno Pues un saludo Gracias Buenas noches Muchas gracias Por las estrellitas Y seguimos Al pendiente Bien Gracias por ver el video.